El arquero barranqueño Juan Sebastián Serrano sufrió lesión de tibia y peronet. Serrano jugaba con Alianza Petrolera el Campeonato Nacional Categoría Sub-20 el fin de semana. Juan Sebastián Serrano en un partido oficial, en un despeje, choca con un compañero de juego. Presenta trauma a nivel de la pierna derecha con deformidad, por lo cual se remite a la clínica donde se encuentra una fractura de tibia y peronet. Serrano fue titular con Alianza Petrolera el semestre anterior. De esa lesión que sufrió Sebastián, varios jugadores a nivel mundial han sufrido este percance. Se hace valoración e interconsulta con ortopedia, donde se decide colocar un clavo intramedular para poder estabilizar la fractura. Eso se realizará en horas de la mañana del día domingo y la probabilidad de incapacidad más o menos en promedio sería unos tres meses. Alianza Petrolera marcha entre los mejores cuatro de su grupo en el Torneo Nacional Categoría Sub-20.